Muestras pétreas Vamos a comentar un caso de estudio y voy a explicar cómo se realizó el análisis de muestras pétreas extraídas del claustro de la Casa de las Conchas en Salamanca Se trata de una arenisca de Villamayor y se extrajeron de los elementos ornamentales que coronaban el claustro de la Casa de las Conchas Las técnicas que se utilizaron para caracterizar el material fueron la difracción de rayos X y la microscopía electrónica de barrido con microanálisis Las muestras estudiadas para su análisis fueron recogidas a mano de dos zonas de la crestería que corona el claustro aprovechando el andamio colocado por la empresa Proyescon que se encarga de los trabajos de restauración del edificio Se trata de fragmentos desprendidos en forma de placas y granos desmenuzados de color pardo amarillento característicos de la arenisca de Villamayor que es el material pétreo natural del que se tallaron las piezas ornamentales y del que se ha conformado la sillería del edificio Estas muestras ya visiblemente presentaban suciedad en las caras externas en las que han estado expuestas a la intempedie Se denominaron Salam 1 y Salam 2 siendo la última recogida de una zona afectada de una gárgola En esta diapositiva se puede ver los difractogramas resultantes del análisis Una vez que se hizo la preparación mediante pulverización de las muestras El diagrama resultante se puede apreciar que es muy parecido en las dos muestras con lo que son idénticas y que el componente milloritario según nos releva este análisis es el cuarzo después seguido de feldespatos y plagioclasas También hay una cierta cantidad importante de arcillas, filosilicatos Como se comentará en el siguiente apartado mediante la observación microscópica mediante el microscopio electrónico de barrido se ha podido establecer con fiabilidad la naturaleza de estas arcillas de las arcillas presentes en la muestra Se comprueba con los diagramas que el análisis tiene idéntica mineralogía tanto la muestra 1 como la muestra 2 En la tabla se recoge los resultados del análisis mineralogico semi-cuantitativo con los porcentajes que están presentes en cada mineral Para confirmar o descartar la presencia de algún producto en naturaleza orgánica no cristalino las muestras se observaron mediante microscopía electrónica de barrido y se realizó microanálisis EDX en diferentes puntos tanto secciones estratigráficas como en caras planas de la muestra Se prepararon las muestras para su observación y se metalizaron para su observación en el SEM En esta figura podemos ver la imagen de electrones secundarios de la muestra en la que se ven los minerales característicos de la arenisca y en esta segunda imagen que es igual que la anterior pero con electrones retrodispersados se puede apreciar que no se ve una zona especialmente oscura que pudiera denotar la presencia de elementos ligeros como el carbono o sea que por ahora no se aprecia presencia de materia orgánica alguna Se hizo un microanálisis a determinadas zonas y se determinó que se trataba del mineral esmectita y el microanálisis confirmó ese supuesto puesto que los elementos encontrados corresponden a los elementos constituyentes del mineral En esta imagen se puede apreciar un grano de cuarzo de considerable tamaño y fibras de paligosquita y los análisis realizados a las tres zonas confirman la presencia de estos minerales En esta micrografía se ve una sección de la muestra y por la parte superior se nota un poco más oscura pero debido a la suciedad a depósitos de suciedad y de polvo en la superficie de la misma Esta micrografía corresponde a mayores aumentos es de la muestra 2 y se ve un grano de cuarzo como rodea las arcillas y se sabe que la muestra es igual En esta micrografía se ve también un grano de cuarzo y rodeado de un velo arcilloso que revela también las asociaciones de la esmexita y de la paligosquita En las micrografías se ha podido apreciar una matriz cementante constituida principalmente de paligosquita y esmexita que envuelven muchos de los granos silicios y feldespáticos La paligosquita se trata de un filosilicato de magnesio y aluminio hidratado de estructura fibrosa Este mineral se presenta de forma aglomerada determinando canales en los que se puede retener gran cantidad de agua No es en sí demasiado expansiva pero en determinadas circunstancias podría expandir con cambios volumétricos apreciables y la esmexita es un grupo de minerales de estructura laminar capaces de almacenar gran cantidad de agua entre las láminas y es altamente expansiva El objeto de este estudio ha sido realizar ensayos de caracterización mineralógica para intentar determinar la presencia de algún compuesto en el interior de la matriz que haya podido contribuir a la desintegración del material petreo y a la desintegración de la superficie La lesión observada en los elementos en los que se han separado las muestras recibidas se denominaría microdeplacación Es una separación en láminas de 1 a 2 mm de espesor paralelo al paramento La separación en láminas se suele producir en rocas masivas y se atribuye a las tensiones generadas en las capas próximas a la superficie de las mismas Las tensiones internas se pueden haber originado por diversos motivos o por ciclos térmicos, humedad, sequedad, hielo, deshielo, depósitos de partículas contaminantes de polvo y microorganismos que obstruyen la red porosa y forman una barrera que impide la difusión del vapor de agua aplicación en la superficie de un producto impermeable al vapor de agua o de un hidrofugante o de un consolidante Un producto impermeable aplicado en la superficie impide la difusión del vapor de agua del interior al exterior de modo que se acumula en los poros y condensa Procesos de congelación junto con la expansión de los minerales de naturaleza arcillosa da como resultado aumentos de volumen y generan tensiones que provocan la fractura del material Además, el vapor generaría presión sobre la capa de hidrófugo y ocasionaría de placados y de escamaciones Los estudios realizados no han puesto de manifiesto la presencia de compuestos que pudieran ser integrantes de algún producto consolidante y o hidrofugante Tampoco en estas muestras se han encontrado evidencia de sales minerales Los compuestos mineralógicos detectados son los propios constituyentes de la arenisca de Villamayor una fracción gruesa de arenas silíceas y feldespáticas cementadas por la fracción fina, limos y arcillas Se comprueba además que las dos muestras poseen idéntica composición mineralógica y una textura similar Aunque el mineral mayoritario es de naturaleza silicia, la cantidad de arcillas expansivas es considerable Por las características de este tipo de mineral pétreo, anisotropía, alta porosidad y contenido de arcillas expansivas no se recomienda aplicar ningún producto impermeable en la superficie de las mismas Estos tratamientos son ineficaces ante la extensión capilar e impiden que el vapor de agua acumulado en la red de poros difunda al exterior y hacen que se produzcan tensiones que fisuren el material Adicionalmente, por la propia naturaleza de las rocas, las arcillas situadas paralelamente a los planos de debilidad se hinchan por captación de agua ocluida y como consecuencia digregan el material ¡Gracias! 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 ¡Gracias!